Música Música Sala tu dolor Perdona a quien te humilla, a quien te ofende, a quien te calumne Levántate en bendición Santa Marta, levántate en unidad Santa Marta Juntos Podemos, juntos lo haremos, juntos Podemos, juntos lo haremos Indiscutiblemente me siento orgulloso de Santa Marta, que es una ciudad de paz Una ciudad dos veces santa, también con gratitud hacia todos los que han encendido una luz Que tanto necesita esta ciudad oscura Vamos a romper las cadenas, vamos a liberar a Santa Marta Así como Moisés lideró la liberación del pueblo esclavo en Egipto Así también lideraremos la liberación de Santa Marta Santa Marta quiere una esperanza, cultivar la esperanza En un tono de reconciliación, de decencia Aquí no cabe la ofensa Aquí en el corazón de todos nosotros cabe Dios Podemos contradecirnos en los principios, en las decisiones Pero no podemos sacar a Dios de nuestra vida Debemos caminar unidos por una Santa Marta reconciliada La reconciliación lleva a un pueblo a abrazar la paz Juntos vamos a ser fuertes por los caminos de la paz Y la paz genera desarrollo Cuando Santa Marta está en paz, los turistas van a venir A una ciudad insegura, a una ciudad violenta, nadie quiere ir Y por eso es que debemos reconciliar Santa Marta Incluso para llegar a tener una Santa Marta despierta 24 horas El turista viene a recrearse, ¿por qué le vamos a cerrar las puertas De los locales, de los restaurantes, de las discotecas? Ellos que disfruten su venida a nuestra ciudad Y nosotros incrementaremos el pie de trabajo Porque en la medida en que Santa Marta está despierta Seguramente que convocaremos más trabajadores Para atender los servicios y los lugares de recreación Pero también de decisión por un recambio Santa Marta va a poner un recambio en la vida Esperando que la respuesta sea de gozo de desarrollo Hoy frente a esta clínica Bahía Me comprometo a hacer en Santa Marta La clínica infantil distrital Con énfasis en atención a los niños con cáncer Para que no tengan que emigrar con sus padres a la capital Donde no siempre tienen la comodidad de estar Santa Marta va a tener su propia clínica infantil Y los niños que deben ser nuestro orgullo Y nuestro pilar de atención Tendrán un lugar digno para ser atendidos Oramos por la sanación de todos los enfermos Pedimos bendición para el cuerpo médico Que atiende a los pacientes, enfermos, asistentes Que el Señor pongas en su corazón Disponibilidad para servir Que en tu gloria sea la gloria sanadora En todos los pacientes con cáncer Con VIH Aquellos a quienes te han quedado secuelas del COVID Manifestando gloria y sanación Seas tú bendito Hoy y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y Gaila Habrá la policlínica esperada Para atender a todos los pacientes de ese sector Activaré plenamente los puestos de salud Que están en servicio Y los que nos tumbaron y no nos reconstruyeron Los reconstruiré totalmente Santa Marta tendrá garantizada Plena salud Porque Santa Marta tiene cura Estoy que ángeles del cielo Atapará mi lado Y me ayudará a hacer Pero levanta mi pueblo Que viene tu rey Que te gusta tu mujer Con gran sin poder Estoy en el pronto Y va a ser una vez Y nos llevará A la nueva jerezana Pero levanta mi pueblo Que viene tu rey Que te gusta tu mujer Con gran sin poder Estoy en el pronto ¡Hasta lo llevé! Y nos llevará A la nueva jerezana Número Música 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 Música